Condenar a Carlos Domingo Correa de condiciones personales y durante en autos a la pena de prisión perpetua por encontrar a un autor material irresponsable del delito de homicida y con arma de fuego totalmente calificada por tratarse de la víctima de una persona con la cual el episodio mantuvo una relación de pareja y media de convivencia y por tratarse de una mujer cuando el hecho fue perpetuado por el hombre y media violencia en género. Artículo 79, 80, inciso primero y 12 del Código Penal, 40, 40, 41, 21, inciso tercero, también del Código Penal y 12. Bien, señor, yo entiendo que usted es responsable de la derecha.